Música Muy bien, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro querido programa compartiendo con todos ustedes la actualidad, la información, los temas de interés Hoy tenemos un invitado especial, así que ya le damos la bienvenida, lo estamos viendo el querido profesional del golf, Luis Ronzano, compañero allí en la televisión durante mucho tiempo y hoy lo presentamos oficialmente aquí en nuestro programa para hablar con él sobre las actividades que va desarrollando desde el Jockey Club Santa Rosa al golf y allí qué se necesita para jugar al golf, aquellos que nos están viendo, no se necesita mucho él lo va a explicar en un ratito nada más, así que hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar Hola, buen día, mono, ¿cómo estás vos? Y obviamente somos todos golfistas en la casa mi señora, yo, falta Gabriel, pero Gabriel se dedica al ajedrez, es más inteligente El golf es un deporte, Luis, hablando del ajedrez, más mental que físico están todos íntimamente relacionados, ¿no? La mente con el cuerpo y no se puede desprender y acá hay una buena demostración de esto Sí, es así, el 90% o 80% es cerebral y el resto es físico y bueno, hay estrategia, juego, técnica pero es la parte última Luisito, ¿cuánto hace que estás aquí en la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa en el Jockey? Hubo dos periodos, ¿no? Contanos Estuve 20 años del 2002 2001, perdón no, 2000 del 2000 al y ahora hace 5 años que volví, que retomé la actividad acá así que feliz y bueno, creo que ya me quedo acá definitivamente, no voy a viajar más a ningún otro club, no me voy a mudar mi actividad va a pasar por otro lado, va a seguir relacionada con el golf ya tengo bien definido porque aparte tengo que mover toda la familia, es complejo entonces decidí, lo hablé con mi mujer, así que nos quedamos acá en caso de que pueda pasar algo en el futuro, profesionalmente o laboralmente voy a seguir colaborando en el club, desde afuera, trabajaré de forma, en forma autónoma voy a ver, pero mi idea es radicarme acá, me encanta Santa Rosa, me encanta La Pampa es una ciudad hermosa con seguridad, más allá de todo lo que pasa, acá también pero es mucho más tranquilo y un poco también cansado de la mudanza, de viajar me gusta conocer lugares, salvo que me salga algún club, no sé, Córdoba, Mendoza, San Luis me gustan las ciudades grandes Luis, hay un crecimiento en el deporte a nivel mundial en Santa Rosa, en La Pampa también lo ves a esto, hay un crecimiento del deporte de la conciencia de que el golf precisamente es un deporte que con los tabúes que tiene y con los prejuicios que tiene sobre el tema de allí lo económico se va cayendo y va creciendo la gente que lo juega Sí, está creciendo, está ingresando gente nueva por eso me gusta Santa Rosa, hay un flujo de gente que todavía no conoce el club todavía hay un tabú de lo que es el deporte en sí de lo que es la sociedad pero nosotros hace cinco años que que lo hemos abierto totalmente vos lo sabés el tipo de jugadores que hay en la cancha socioeconómico bueno, de todo tipo no voy a entrar en detalles porque realmente hoy pueden jugar al golf todo el mundo, toda la sociedad de Santa Rosa obviamente con algunos requisitos de convivencia de, bueno como todo club, o sea exacto exacto así que es por eso que, bueno mi idea es quedarme acá, ya no moverme más tengo un negocio de ropa deportiva todo relacionado con el golf se llama tienda de golf así que, bueno es un es algo que he descubierto hace mucho tiempo, lo tuve 10 años y ahora retomé en pandemia y está un poco difícil ahora la situación pero bueno me gusta comprar me gusta vender me gusta asesorar así que es mi segunda es mi segunda es mi segundo trabajo complementado con la parte de enseñarnos Luis, contanos un poquito de esto del golf nocturno que estás haciendo que vas centrado en prolongar la actividad también en horario nocturno contanos un poquito bueno bueno hace dos años siempre lo tuve en mente obviamente que depende dependía mucho del lugar he estado mi profesión a través de los 35 años que tengo de carrera como profesional de golf hoy instructor se basó en Santa Rosa Pringle Pringle Santa Rosa pero bueno mi idea siempre era iluminar un drive nocturno un driving range nocturno en el país hay un solo club que lo tiene que es el Jockey Club de Córdoba por casualidad que el Jockey Club de Santa Rosa hablo de desde desde el Jockey Club ¿no es cierto? o sea el Jockey Club de de Córdoba tiene un club de campo hermoso que ahora van a jugar un interclub a a ese club hay un un torneo interclub de todos los Jockey Club de del país de golf ¿no es cierto? está el hípico la parte hípica y ahora y todo está relacionado con el golf así que creo que son siete o ocho clubes que se unen de todo el país y juegan en la Copa Inter Club va a ser representada también por jugadores de acá de de nuestro club y siempre pensé que que el ser humano y hoy en tiempos difíciles donde donde se trabaja en horarios corridos por ejemplo acá yo he visto o cuando llegué han cambiado ha cambiado mucho y hoy eh sin ir más lejos una inmobiliaria trabaja de horario corrido trabaja hasta las 16 horas hay otras inmobiliarias estoy hablando porque se me viene a la mente eh cosas como por ejemplo para iniciar lo que iniciamos con la comisión directiva eh llega el verano y la actividad merma muchísimo porque las las altas temperaturas más allá que nuestro club también tiene una pileta hermosa que ayer vi que ya están en preparativo de de pintarla de de preparar el la parte verde ya están trabajando los chicos seguramente nuestra Alejandra de de la cantina del golf se va a poner todas las pilas como lo hace todos los años así que la va a tener a cargo así que lo vi a Pablito ayer trabajando y tenemos todo para brindar como la confitería cenar de noche la pileta y me vino a la mente y la locura de de hacer un driving un driving race nocturno y le propuse a la comisión hace dos años a la comisión saliente que en ese momento estaba Juan Payela como presidente del club armar algo nocturno o sea hoy tenés Padre tenés Baby Fútbol tenés otras actividades que lo pueden hacer después del horario de trabajo o sea ocho y media nueve te organizás y te vas a hacer una actividad como Fútbol Padre y hoy tenemos golf sí es como vos decís y los momentos hay que tratar de verlos yo me reinvento todo el tiempo y en su momento el presidente saliente el ex presidente Juan Payela me dice Luis ¿qué driving hay nocturno en lo que es el país le digo solamente el driving race del Jockey Club de Córdoba y te parece y yo creo que sí a ver hay que crear la demanda hay que hacerla ahora después veremos la demanda pero si vos consultás a cada uno nunca haces nada entonces yo siempre sostengo de que bueno con el negocio me pasó lo mismo armé un negocio en cinco años con con mi pareja lo trabajamos en en horarios que no estamos ya sea de mañana o luego de salir de trabajar y nos va muy bien teniendo en cuenta que siempre no es venta sino es asesoramiento entonces yo prefiero que mis alumnos compren compren acá asesorados por mí los precios son igual que en Buenos Aires y hoy con con todo lo que está pasando con internet no sabés quién quién es el que te atiende del otro lado entonces yo fey to fey en el club y y como como primera regla con mi pareja con Soledad que vos sabés que es golfista también es primero el asesoramiento después viene la venta y y así nos va muy bien y apostamos a eso bueno hoy aposté al Driving Ranch digo a una persona indicada costó convencerlos porque fue una obra importante también tengo que agradecer a Ilka Construcciones una empresa de Javier Moldovan hijo y Luis Moldovan padre que hacen todo la 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 parte de de construcciones en sé hacen obras monumentales enormes y con Soledad fuimos a comprar un día algo al parque industrial vimos los teléfonos de las empresas más importantes de Santa Rosa le sacamos una una foto a cada teléfono armamos un texto obviamente consultado con el presidente Juan Pallero en ese momento me dio el ok armamos una foto brindando el servicio de poder poner una publicidad estática en la ruta 5 que es una ruta muy viable para empresas multinacionales empresas locales un cartel ahí podés poner 10 carteles así que cuando volvimos eso fue a la mañana cuando volvimos a las 7 de la tarde 7 y media del Driving Ranch tuvimos la grata sorpresa que había una empresa que nos había escrito que tenía toda la intención de de publicitar en el Driving Ranch hacer una una publicidad estática se lo derivé a nuestro presidente en ese momento Juan Pachela comenzaron las charlas Pablo Pesci también se puso en contacto con con Javier Moldován el hijo de Luis es una empresa muy importante y bueno esponsoreó toda la obra esto para que los socios de nuestros clubes niños ex socios todos sepan que la obra se hizo con plata de un sponsor y un socio de nuestro club que tuvo la gentileza de poder apoyar económicamente no sé si una locura mía pero estoy convencido mono de que llega el verano una hora y tenés una hora de juego siete y media con las altas temperaturas que hay en todo el mundo hoy a las seis y media siete de la tarde podés ir a jugar entonces poder brindar ese servicio el club como tal de tener un driving nocturno un patin green nocturno y poder ir a hacer una actividad la idea es trabajar de seis y media hasta las veintidós y treinta o sea de dieciocho de dieciocho de dieciocho treinta a veintidós treinta y poder brindar a todos aquellos que después o luego de de su actividad laboral puedan hacer una actividad deportiva y de de más está decir que ya me he comunicado con con muchos y obviamente que están totalmente de acuerdo van a empezar veinte treinta porque la escuela va a ser miércoles y viernes como lo es hoy de catorce a dieciséis horas es hoy pero en diciembre va a ser de veinte treinta a veintidós treinta sí 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 por supuesto yo creo que la comisión directiva ya debe estar trabajando en eso no tenemos tenemos todo podemos brindar un buen servicio faltan los factores ya sea para la confitería ya sea para la práctica del driving nocturno ya sea para el patín green que es donde hicimos toda la parte de la inauguración que estuvo a cargo también de el presidente entrante Moisés Ortiz así que le dio la bienvenida participaron sesenta setenta personas obviamente que a las veintiuna horas se dio la la cita y estuvimos hasta las doce una de la mañana con un frío mono no tenés idea pero bueno fue elegimos ese día quince días antes y teníamos en el miramos el día como iba a estar el pronóstico da treinta y cuatro grados a la tarde y nueve grados a la noche así que y bien y ráfaga de treinta kilómetros pero tenemos la suerte que está en un lugar cubierto que no la el viento no influyó para nada pero sí influyó el frío va cambiando el clima obviamente en noviembre nosotros teníamos habilitada la pileta nuestro en nuestro hogar teníamos habilitada la pileta y nos podíamos bañar hoy no lo podemos hacer porque llegamos de trabajar y está frío o sea que yo creo que lo vamos a inaugurar bueno ya lo inauguramos perdón lo vamos a habilitar diciembre luego de las luego de la fiesta hit the road jack and don't you come back no more no more no more no more no más